Se graba la bolsita en vivo, fierro pa'l calorón viejones, ¡vámonos! Rodeado de amigos de mi familia y mi gente, viviendo a mi modo como es el muchacho alegre Los mares en la fiesta y el trabajo me entretienen, la ruta y los carros nuevos del año que viene De San Luis, río Colorado, hasta la punta ando ocupado, viaje redondo pa' Culiacán Por allá en la finiquera tengo clientes que me esperan, voy a pasearme y a negociar Camino derecho con la mirada hacia enfrente, brinco por los míos, yo pongo el pecho por mi gente Mi mujer ha sido mi ángel de la buena suerte, mis criaturas son lo que a mí me mantiene fuerte De morro no tuve nada, me llevaba la chingada, mucho tiempo fue el que batallé A la escuela no llegaba y en la calle siempre andaba, porque el billete siempre busqué Hoy mis sacrificios ponen comida en la mesa, el perder amigos eso es lo que más me pesa Y aun que ande muy cerca de la lumbre no me quema, soy muy peligroso cuando alguien no me respeta Al viento se oye una banda y una bolsa de lavada, siempre me acompaña a donde voy Saludcita mi raza, ánimo Saludcita mi raza, ánimo